Hey, tú. Sí, tú. ¿Te gusta la astrofotografía? ¿Pero careces de los conocimientos técnicos para lograr algo que no de ganas de vomitar? ¿Estás harto de velarte el culo en medio del bosque y ser el fetiche sexual de un oso pardo? ¿Tienes la destreza manual de un actor de teletienda y no puedes manipular varias piezas caras y delicadas sin destruirlas? ¡No! Pues Baonis tiene la solución. Baonis de espera. Solo conéctalo a tu tablet o a tu móvil y disfruta. Hasta un terraplanista podría utilizarlo. Advertencia, los terraplanistas requieren de la presencia de un adulto.